El municipio granadino de las Gavias escondió durante largos siglos un secreto bajo tierra. Se trataba de una construcción romana de principios de nuestra era que fue descubierta por casualidad por un agricultor en la década de los 20. Aquel hallazgo tenía una importantísima relevancia histórica y muy pronto sería declarado monumento nacional. Sin embargo, su carácter privado ha hecho que muy pocas personas se hayan adentrado hasta hoy en el interior de este sorprendente monumento subterráneo. Granada bajo tierra, el monumento subterráneo de las Gavias. A poco menos de 10 kilómetros de Granada se encuentran las Gavias, una localidad conocida por su monumental fortaleza árabe de la época de Al-Ándalus. Pero además, este pueblo oculta un importante monumento histórico bajo tierra que fue construido en los años del Imperio Romano. Para conocer la historia del llamado Baptisterio de las Gavias hay que remontarse a 1920. En ese año, un agricultor llamado Francisco Serrano Rodríguez descubrió mientras araba el campo un misterioso agujero que se adentraba bajo tierra. Movido por la curiosidad y quizás por el sueño de encontrar algún tesoro escondido, aquel campesino se entregó en cuerpo y alma durante los meses siguientes a indagar lo que realmente se ocultaba bajo el suelo. Lo que iba a descubrir no era un tesoro, pero sí un enclave histórico con una relevancia mucho mayor de lo que jamás pudo imaginar. Una construcción que sería declarada Monumento Nacional en 1931 y que muchos definieron como un antiguo baptisterio romano, es decir, una vieja capilla donde eran bautizados por inmersión los primeros cristianos. A día de hoy todavía es posible descubrir aquel viejo monumento en las Gavias. Su cúpula, que sobresale en un campo de cultivo, es la pista que nos lleva al acceso principal. Una puerta metálica que sólo se abre en contadas ocasiones por sus propietarios, descendientes directos de Francisco Serrano Rodríguez. Al rebasar la puerta, se accede a un corredor de 20 metros de longitud. Una galería abovedada, en la que aún pueden verse una serie de tragaluces. Avanzando por ella, se descubre finalmente la sala principal del monumento. Se trata de una pequeña cámara, coronada por una cúpula de 7 metros de altitud, que cuenta con un tragaluz en su zona superior y con cuatro trompas de forma abovedada en sus esquinas. En la base es posible ver una hoquedad en forma de cruz, donde pudo alojarse un crucifijo de madera, así como unas escaleras de caracol rematadas con una bóveda, que pudieron servir como primigenia entrada a este lugar. Durante las excavaciones, además, apareció aquí una pequeña pileta octogonal, en el centro de la cámara, a la que llegaba una conducción de agua desde la superficie. Un hecho que para muchos, era la prueba definitiva de que este enclave era un baptisterio romano, donde pudieron ser bautizados algunos de los primeros cristianos. Este monumento romano, oculto bajo un campo de cultivo, es sin duda un enclave único. Y es que, en pocos lugares de España, se puede descubrir de una forma tan clara como la historia fue sepultando poco a poco algunos de sus mayores secretos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!